Música Primero elegiríamos las razas que hay, los humanos, ambos sexos, los castanics, ambos sexos, amán, ambos sexos, los poporis, animalitos de los bosques. Las helings siguen estando sin ser seleccionables, ya que están en un proceso de occidentalización. Barakas no tienen sexo y los elfos, que pueden ser también ambos sexos. Vamos a elegir una elfa. La siguiente es la clase. Los Guardians con un Warrior, que es un tanque evasivo, un Lancer, que es el tanque de toda la vida, un tanque puro, los PJs que hacen daño, los Gillers, con un Slayer, con una gran espada, un Berserker, con una gran hacha, el Mago, un Arquero, y los Healers, los que curan el Priest y el Mystic. Mystic sumonea pets, mascotas y dropea también motas de HP y MP. En este caso, vamos a seleccionar un Mago. En la edición del personaje tenemos múltiples opciones. Peinados... ... ... ... ... Adornos, diferentes tipos de adornos. Tenemos detalles en los que podemos variar los ojos, la nariz, la boca, las orejas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.